Yo creo que lo que nos destaca es nuestra tecnología. Estamos desarrollando diferentes servicios basados en inteligencia artificial que permiten acceso más fácil a datos de satélite y sobre todo a la analítica que podemos extraer de estos datos. A diferencia de otras empresas en el sector que pueden hacer cosas similares, no estamos tan verticalizados como ellos, no estamos enfocados en una aplicación en concreto, sino que ofrecemos algo mucho más transversal. Y esto además también nos permite tener un modelo de negocio diferente y más accesible también. Pues sobre todo el programa nos ha servido para aprender porque teníamos algunas dudas y gracias al soporte que hemos podido tener con la gente de VH, esto nos ha ayudado mucho a definir la arquitectura, las diferentes maneras con las que podemos trabajar. Entonces nos ha sido muy útil para esto y también a la hora de llegar a nuestros primeros usuarios, a nuestros primeros clientes, pues hemos podido poner a su disposición nuestras soluciones a través de las diferentes herramientas que nos ofrece el programa. Pues sobre todo nos ayuda a ser muy ágiles. Los diferentes productos que desarrollamos los podemos probar sin miedo a que luego nos lleguen facturas astronómicas, también gracias al programa. Y de entre las diferentes soluciones, como nuestra empresa también está muy basada en temas de inteligencia artificial, pues las diferentes soluciones que encontramos en VH para ello también nos está ayudando mucho. Pues ahora la empresa está creciendo, lo cual es una muy buena noticia. Vamos a empezar a incorporar a a gente nueva en el equipo, gracias a un poco pues financiación que hemos conseguido. Así que el principal reto es ese, crecer el equipo y convertir nuestros primeros servicios, los primeros que estamos desarrollando, conseguir nuestros primeros clientes recurrentes, que es al final lo que necesita cualquier empresa para poder sobrevivir.